Tú eres top 16 Sí ¿Cuántos reset tienes? Déjame ver Ratona Siempre te pones nombre y mujer, ya dime Soy 447 Ya quiero que me digas algo Tú que eres un man con 447 reset ¿Cuántas reset has hecho por día? ¿Cuánto tiempo? ¿Has encontrado bugs en el mapa? ¿Cosas para le habilidad rápido? Sincerate Por día, desde las 8 de la mañana Hasta las 3 de la madrugada hago 60 reset De 8 de mañana a 3 de la mañana O sea, solo duermo 5 horas Prácticamente sí Y hace 60 reset O hasta más puedo hacerlo todavía Dependiendo de si estoy solo Si no me joden, si no participo en eventos Hago más reset todavía Ya hermano, quiero que me digas algo Tú que has estado jugando ¿Qué has visto que el server falla? ¿Qué bugs has encontrado? ¿Qué has encontrado mal? Que se debe arreglar En primer lugar, opto porque falle No sabe mucho del server Toca y lo malogra todo Ya ¿Por qué? Estos puntos son los siguientes En los dorados Todos los dorados son fáciles de matar El único dorado que es más difícil de matar Que te dura un poquito Es la rueda El de Tarkan 2 Es algo imposible 2 Los dorados dropean más los Kundum Los que deberían ser en Tarkan No deberían dropear los Kundum más 5 Deberían dropear los Kundum más 3 Los más 4 deben dropear los de ¿Cómo se llama? De Kandru Y ¿Cómo se llama? De otro Aida Ya No, Icarus Y los más 5 Lo único que deberían dropear Son los Pirea Son los Airo Y son los Napi Ya Según Bit La gente de la cantidad tiene 700 Bit Ustedes ya se registraron No hay beneficios de Bit No hay beneficios en la máquina Chao La máquina Chao es una mierda ¿Cómo que no hay beneficios de Bit? O sea La experiencia El eleve es normal Pero los beneficios del Bit Sería como más porcentaje No, no Es que el beneficio lo pones tú O lo pones el dueño ¿Quién pone el beneficio? Bueno Yo siempre me Cuando entro a un Mood De Mood Entro Y siempre hay esos beneficios Pero bueno Escucha Los beneficios es Tiene más experiencia Puede resistir rápido Y ¿Cómo se llama? Hay uno más Pero no me acuerdo Otro beneficio que elija Fallen De nada A un aumento de drope En la máquina Chao El drop El drop Eso sí tiene Yo no lo noto Porque siempre está lo mismo Ya hermanito Escúchame Entonces Tú me dices Esos puntos que has mencionado Son buenos Fallen Que está diciendo el tema De los dorados ¿Ya? ¿Qué otra cosa has visto en el servidor Así que tú digas Puta Esta guada Está muy pendejo Debe cambiar Ya mira Cuando un Toki Yo como yo Que soy un enfermo Que está EAD En el nivel master El árbol Está erróneo ¿Sabes por qué te digo? La gente que fulea Y fulea el árbol Ya no tiene nada que hacer ¿Y qué hace? Mata a toda la gente Mata a los top Mata a los que están antiguos O el clan enemigo Te aburre Porque no tiene nada que hacer Ya La experiencia del árbol Está como para 1500 Eso debería ponerlo Si el cero Lo vas a crear Por 500 de experiencia El árbol Debería ser por 10 Por 50 O hasta por menos Si le pones La misma experiencia De reza normal No hay lógica Te caldo que lo vas a hacer El árbol Si la gente fulea 60, 70 reza Debería ser La experiencia por árbol Por 10 Por 5 Por 20 Y la gente me va a dar Buen consejo Buen consejo Ya Porque el árbol Literal Entonces el árbol La puedes En 3 horas Ya tienes el árbol full Algo ilógico Y el árbol Debería demorarte Por lo menos Casi como La mitad del tiempo Que te fuleas Debes demorarte Por lo menos 2 semanas Estás full o full 2 semanas 1 semana Así Nada de parejo Segundo error En el evento De Ruina Scantru Ese mod Está como se dice Roto Porque te digo La gente lo mata Con solo golpe No tiene vida No tiene aguante Los dorados no tienen aguante Hace dos días Cuando se cayó el server Y lo levantó Faye Porque iba a subir No sé qué huevada Ya Aprovechamos Entramos Yo en mi parte Que somos 4 main Entramos al evento Hicimos el dorado Lo matamos Un solo golpe No me duró Ni siquiera Como para tomar Mis ayunos O irme a cagar Me botaron Itens 380 Me botaron Itens normales De categoría 3 4 Narcan Que les esa cosa Crea Ya Y ahora Al día siguiente Como vimos ese evento Queríamos aprovechar Como siempre A veces aprovechan la gente Y después informar ¿Qué pasa? Había como se llama Una guerra Contra el clan De ¿Cómo se llama Té de Arabia? Té de Arabia Té de Arabia Esa huevada Ellos también Sabían esa huevada Yo recién Me pongo a ventar Ese evento ¿Qué pasa? Les estaba matando Les estaba matando Y el evento Comenzaba a las 8 Les estaba matando O sea Yo solo matando Todo ese puto clan ¿Para qué decirlo? Con mi gente Y de la nada Había unos trucos Que la gente sabe Pero no Matas Como hay 2 hero Y quieres matar La que está ahí adelante Se pasa al server 2 Se posiciona Se cambia al server 1 Y no vas a saber Que está posicionando ahí Mata por detrás Ya otra Escúchame otra cosa Mira Acá ando a hablar Ahorita del clan De Trenaragua Y me dicen Gordos Están aprovechando Del evento De un evento En Canturu El clan Trenaragua Está repitiendo El mismo evento Cada 10 minutos Y están dropeando Ítens nivel Dark Souls Dragon Es un bug Dices Bueno Ese del bug Nosotros La gente está Eviteando ese evento Ya no Lo están haciendo Ese bug Porque cuando tú No lo matas al boss El evento Se resetea Luego de media hora Se vuelve a dar Ese evento Ahora Si tú logras matar al boss El evento Se resetea Ya con 12 horas O 24 horas No lo puedes volver A repetir Escúchame Chávez Perdón Chávez Fallen Otra cosa Que usted ha visto Por ahí Ratona Puede poner nombre de hombre Causa Que ratona Que tuches eso Es Robertico Ya la gente ya me conoce Disculpa Buenas noches Miren Yo estoy Estado conectado Todos los días En el Discord De Acá en tu Discord Y he estado Todo el día Y he detectado Que están metiendo Demasiado hack O sea Están metiendo Hasta ahora Vino a decir Que se iba a tumbar El server Ya Pero dame un momento ¿Piensas más? Sí Aparte tengo más Tengo más videos Mira para que puedas ver No, no, no Yo estoy transmitiendo Estoy transmitiendo Yo he grabado esto Yo no soy Mira Mira Claro Mira Mira como No necesita atacar A los mobs Y le vea Simplemente camina Ya Está el mismo ahí ¿No? Sí, sí Mira, mira ¿Ves cómo camina? ¿Y eso quién está Tramita? ¿Samael? Sí El mismo Que inyecta el hack Y está pasando A la gente Ya Aparte Mira Ya Eso se podría decir Como otro ataque Eso como que No desbalancea tanto Como otro ataque Es un hack estúpido Pero igual es hack ¿No? Claro Lo que pasa es que Si empiezan a usar esto Va a haber ventaja O sea Yo te digo Para que Para que En el caso De que pongan Un control ¿Me entiendes? O sea Que así como estás Destinando a una persona Encargada de hacer eventos También esa persona No sé Que le da el tiempo Sí le da No tiene bien Lo voy a llamar Ahorita que venga Destinarse A ver Los reportes De hack Porque Debería haber Un canal Para reportes De hack Ya que Como ustedes No pueden estar Vigilando a todas Las personas Hay personas Que sí nos grabamos Que sí podemos Reportar estos hacks Y deberían habilitar Esa opción En el Magdalena Incluso hay un foro Donde la gente misma Se encarga de denunciar Los hacks Yo creo que La misma comunidad Si ve este tipo de hack Mano O sea Yo le digo algo No todo es el dinero Crearse el más pendejo Mano Este juego Es un juego Para divertirse Para que la gente Se divierta bien Si ven hack Es más A los que reporten hack Les voy a pagar Mano 50 lucas Es lo que reporten hacker Así Ahora se ponen a hackear todo Mira Esto es una transmisión De hace un ratito Nomás De hoy día Hace un par de horas Mira ¿Ves? Es el mismo Samael Es el mismo No Es otro pata Pero ve Mira ¿Ves? O sea Como te digo O sea Y eso es una Es una ventaja Muy grande Pues Y Pero Es este ¿Es esta pata Fuleado también? ¿O qué? Porque pega como loco Es el hack Pues Por eso te digo O sea Es mucha ventaja La que hay Claro Dejá de ataque Es pixito Lo que sí te puedo creer Que es mucha ventaja ¿No? Claro Incluso como te digo Yo incluso le mandé a Chávez Ya que como no hay No hay otro administrador Destinado para este Para este tema Y yo Sinceramente Creería Que Chávez No tiene la experiencia Como para ver Que es hack O no es hack Yo mira Por ejemplo Le mando este video Y él no va a entender Este video Pero mira Yo te explico el video ¿Ves como el pata Se acelera al final? Después de que De que me mata Mira como se acelera Una persona que no sabe No va a entender el video ¿Me entiendes? Mira Y eso no se Mira lo mato Y vas a ver Que el pata va a revivir Mira su cuerpo está muerto Y vuelve a revivir Eso es su aceleración ¿Me entiendes? Yo como yo conozco O sea vengo del Magdalena Y vamos jugando años Ya sé cuando Cuando alguien está acelerado Notas la diferencia Ahí te das cuenta Cómo se mueve el pata Claro Por eso te digo Tendría que haber Una persona de experiencia Que va a ver Ahorita va a entrar Un huevón Que juega a Mu 100 años Ahorita va a entrar Para que le explique Porque hay un Mira escúchame Este pata acá Es antiguazo Manojo a todos los Mu Y también Para jugando Mu Se dedica al Mu Ahorita va a entrar Porque él se ha ofrecido También es un Es jugador de gota Se ha ofrecido Como que a hacer GEME Y dedicarse a hacer eventos Y esto que tú me dices Es muy bueno Que él también se encargue De andar paseándose Por los mapas ¿No? De los spots Y viendo ese hack Que identifique eso ¿No? Como Hyder Claro Como que esté 24-7 ahí ¿No? Claro O sea como tío O sea El hack Lo va a poder meter A cualquier Mu Porque es fácil Hay hack Diferentes tipos de hack No los quiero nombrar Porque hay mucha gente Interesa Incluso tengo grabada Una persona Hace una hora Estaba O sea hermano Como hijo Como dice Como dice Luis Hack siempre va a ver La cosa es detectarlo Y bañarlo Escúchame Escúchame Chávez Jálalo al Lobeleia 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 Jálalo al Chávez Dice por favor Al canal de Mod Chávez Lobeleia Dime hermano Tengo una queja Con un staff En el evento De Ruinas Como te comenté Que uno se podía Estando picando Escúchame Escúchame Christopher Aló Buenas noches ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Escúchame Te comento un poco Justo le está hablando Acá la gente Que tú te ofreciste Conmigo para hacer GM de mi servidor Y todo Entonces Quiero que leas a la gente Tu experiencia Que tienes Que puedes hacer En el servidor Y que no puedes ofrecernos Porque acá estoy Prácticamente con las personas Que me ayudan Con el server Y con la gente ¿No? Ah bueno Mira yo tengo Bueno primero Buenas noches con todos Ya experiencia con Con los MU Desde los primeros seasons Hasta las últimas seasons Donde prácticamente Yo no he jugado MU Sino he sido GM de los MU Que es prácticamente Algo muy interesante Porque la mayoría De GM suelen jugar Y no suelen No suelen tener Digamos de alguna manera Este Tino Objetividad Entonces Yo siempre Inclusive Quinteka Me conoció a mí Haciendo Un TikTok de MU Yo tenía un TikTok Donde MU Para un servidor Y jugaba todos los días Este Dependiendo de las horas De los chicos ¿No? También para no interferir En los streams Y todo eso Del mismo jefe del MU Pero Me gustaba ingresar A mí me habían colocado En aquella época La posibilidad De poder Este Colocar ítems Pero También está la posibilidad De que me coloquen Los ítems En el baúl Cosa que yo solamente Los saco Y haría los Los Este Los sorteos O por ahí Alguno que otro Evento ¿No? Claro O sea Tú sabes hacer Todo tipo de eventos Me acuerdo que ha sido Gemma un culo de tiempo Sabes hacer eventos Escúchame ¿También sabes detectar Hacks? Mira Con lo de detectar Hacks Se puede hacer Pero Esto Es un poco más Un tema de 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 programa No, no A lo que me refieres Por ejemplo Ahorita lo que me dice Marco Es que un ejemplo Si tú A lo que nos falta A nosotros ahorita Es una persona Que tiene el servidor Constantemente Vigilando todo Que esté en el Discord También como que Diciendo Viendo las quejas De hacker ¿Me entiendes? Ah No hay problema O sea Por ejemplo Con el Astuhack Yo tengo bastante Experiencia Con bastantes Hacks Porque En el anterior Muu El señor O sea El jefe Invirtió bastante Dinero en su Muu Que en ese momento Ya lo vendió Y Esos hacks Eran detectados Automáticamente Y eran baneados La IP Automáticamente O sea Era algo impresionante Pero siempre hay Ahorita lo que básicamente Necesitamos Sí, siempre hay Siempre hay Siempre va a haber La cosa es detectarlo Y banearlo Entonces Mira, por ejemplo Ahorita lo que me falta A mí En el servidor Es una persona Que mueve Que haga eventos Que tú pongas tu horario Y digas Ya chicos De cosas De preguntas Cualquier cosa El tema de plata Es cabe Claro El tema De quejas De aportes Si uno te dice Oye mira Hay este bujo Oye mira Hay este hacker Que está acá en tal lugar Y que tú vayas Y verifiques eso ¿Me entiendes? Sí, yo trabajaba antes Con un Excel De problemas Le decía yo Con el anterior jefe Que Era un Excel Que yo creé Y estaban Estaban todas las personas Administradores del Moodle Los que pues También configuraban el SQL Y tenían toda la información Y cada vez que había un problema O algo Yo lo colocaba Por ejemplo En el Excel Cada uno de ustedes Puede ingresar a la hora que quiera Y validarlo No es necesario Que por ejemplo Yo esté yendo a FAL A ver Te voy a hacer tu entrevista A ver Dime 5 eventos Que le pudiera hacer A la gente de mi servidor 5 eventos Así que se te ocurra No Puede ser drop de cajas Puede ser evento de búsqueda Puede ser carreras Hay bastantes cosas Inclusive hay cosas No necesariamente del Moodle Pero se puede realizar No necesariamente Por ejemplo Pero te falta No Te falta No Mira me he hecho la 3 más fácil Dime 2 más Eh Hacen tu entrevista de trabajo Ahorita Ahorita mismo No Es que pucha Los eventos Puedes ser El evento de PEP Puede ser Este también Este no sé A lo mejor por allí Este Eh Evento de carrera Sin Sin Uria O sea hay bastantes cosas Claro Primero que Que traiga por ejemplo Un objeto Hay muchas cosas Que se pueden hacer Ya Está bien Escúchame Entonces Tú si estás con tiempo Mira Básicamente tu chamba Sería Hacer eventos Estar rondando Todos los mapas Los spots Donde se puedan farmear Los buenos spots Verificando que no haya hacker Y cualquier cosa Los reportas Al toque Y los baneas Me entiendes Esa sería tu chamba Prácticamente Y una consulta Este Ustedes tienen por ejemplo Eh Al Algún Este Algún Algún Word O algo Donde están Especificaciones De los spots De los spots Y todo eso O eso solamente Está en el SQL Todo está en el SQL Todo está en el server Con la tecla Tab Puedes ver los spots Con la tecla Tab Ve los spots Porque Antes había Los servidores Los creadores O las personas Que se encargaban De subirlo Se encargaban De hacer un PDF Así como Cuando tú haces una casa Y ponerte Mira aquí está tal Aquí está esto Aquí está el otro Y le daban a las personas A los gemes A los administradores Para que ellos sepan Dónde están las cosas Dónde están las cosas Mira esto es así Esto es así Pero si no está Eso también se puede implementar Y también También les puedo ayudar Oye tú Tú dices que como Como gemes No juegas Y qué haces todo el día Como gemes No entiendo Pero espérate Pero voy a caer a gente Que ya tiene ítems Acá ya No pero para ver Para confirmar Que puedes hacer un ítem No solo haz un ítem Cualquiera Pero pregúntale La gente que tiene ítems ¿No ha visto los ferries Que se han querado ya? Papi Este Disculpa Que te ca Eso de los ferries Es del bug del NPC Te está metiendo flor Está perdiendo tiempo Ya mano Meto flor Bueno Ahí la motil No vemos Pero bueno pues No A la motil No hay con nada hermano Es gordo Es gordo Es gordo Es gordo Es gordo Es gordo A la fe Con las huevas Es porque dice que no No puede No puede ¿No? ¿Quieres? ¿Quieres? Gordito ¿Qué? Gordito Mira Simplemente que Si Samael Dice esto que el otro Ya Ya Solamente le pido su ID De usuario Nada más Para chequear algo Y si él es Un hack pro Se va a desbloquear Nada más No O sea Vente su hack Y todo lo normal Bueno no se enseñó Lo que ya sabíamos ¿No? Que es el tema De velocidad Y eso Es algo que ya se sabía ¿No? Eso puede Pero De ahí De ahí editar Lo único que se puede Que yo he visto Que tiene Lo tiene Valkyria Lo tiene varios hats Es solamente Visualmente Te puedes poner Hasta el set Más 15 Lo que tú quieras Visualmente Pero No te cambian Los stats No te da más damage No te da más defensa No sirve para nada Solamente es visual Para ti Nada más Para tu computadora Claro Pero 10 horas 10 horas de su tiempo 5 horas Lo que sea Escucha O sea Escucha Mano No da cólera Hablar contigo Mano Escucha Escucha Vas a renegar Firme Mano Estoy a punto De mandarte a la mierda Porque no entiendes Tienes que entender algo Papi Tú Tú No eres Tú Ya Tú no puedes tener plata Ok Ya Tú no tienes plata Pero papito Yo tengo plata Para invertir en el servidor Si una persona Te ayuda Y quiere 10 dólares 20 dólares 30 dólares Yo le doy ¿Entiendes eso? Sí Ya Entonces no te pongas que No No me ayudó O me ayudó poco No le quería pagar Escucha Ya Déjame decirte Yo le he dicho que no lo quiero pagar O que no Bien claro Ahí te digo Luis Que por su tiempo Que me apoyó En esa madrugada Yo le iba a dar cuenta De hacer algo Y acá está en mi chat De whatsapp Bien claro Ahí está en mi chat De whatsapp Entonces habla Págale Dime cuánto es Págale Para que no se llene la boca El otro hueón Venga a decir Tú lees a mi causa Porque al final Tú no eres el que le está Debiendo El que lees Soy mi servidor ¿Me entiendes? Claro No lo más Ya voy a hablar con él Ya me acaba De dar sus datos Igual Acá te Quiero 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 que Escuches a esta persona Ya Que creo que es el papá De los pollitos Como se dice Ya De acá Del muchachito Este que acaba De subir Vale Fálen Escúchame Te voy a dar Por privado Sí lo estoy viendo En panada Les presento un momento A mi amigo Omar A un amigo Y es la persona Que cuando Tú dijiste Que vengan Los mejores hackers Entonces Tentaste al diablo Y vino En presencia Ya Por así decirlo Acá estás Con la persona Que maltrató Y nos castigó Por así decirlo Por tremenda Gerga Ahora Él te va a demostrar Con hechos y palabras Por ejemplo Lo que puede hacer ¿No es cierto? ¿Quién lo ha movido? ¿Por qué lo mueve Omar? ¿Lo ha movido? Yo no lo he movido No sé quién lo ha movido Chávez Te lo pregunto Omar ¿Y tú No podrías ver La forma De cómo ayudarnos Para que la gente Deje de usar hackers ¿Sabes algo de eso o no? Es que tienes que usar Un anti-hack No tienes anti-hack Pues ese es el problema ¿Y tú sabes eso? Pues sí Ahí tengo un anti-hack Ayer incluso lo mostré Sí me lo estaba enseñando Y estábamos en eso Pero no la hora ¿Sabes qué me da ganas De hacer falen De ir a tu país Y estrangular De mano Ay mira Tienes a un hacker Tienes al bis Y no pones anti-hack ¿En qué está tu cerebro? Estoy hablando con él Normal Paso a paso ¿Cuándo hablas Mano? Tranquilo ¿Cuánto hablas? Ya 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 Sigo hablando con Omar Mejor me callo Vea Yo estoy ahorita trabajando Con mi amigo Brian Acá Programando unas cosas No sé si puedes crear un grupo Y ahí te muestro Porque hay cosas Que también no te puedo Compartir pantalla Te puedo mostrar así Pero Tía Falen Claro Escúchame Vas a Vas a Hazlo con Falen Para que te pueda Comprar un anti-hack O algo Para ver lo mejor Para que no puedan usar Esa cosa que tú dices Que pueden usar ¿Ya? No Es que Te lo regalo Si quiero No tengo drano Ya ves Que encima te va a regalar Falen Y no chapa ¿Qué opinas Que no chapa No chapa No chapa nada Falen Homar Pero Homar Tampoco puedo aprovechar Su nobleza Tranquilo Yo por eso estoy hablando Con él Me estoy enseñando Porque muchas cosas Que también he aplicado A los servidores Gracias a los consejos De Omar Gracias a los consejos De Omar Yo también he aplicado También algunas cosas Por ejemplo Él me dijo Cholo Deshabilita ese registro Del cliente Que te van a inyectar Y te van a editar Monedas Dicho y hecho Pasó Ni bien lo quité Ya no hay nada No se editan Nada de monedas Nada Ya escúchame Otros detalles más Que yo le explico a él Porque cada Cada que él Tiene tiempo libre También porque es una Persona muy ocupada No es una persona De repente De treintón O de veinte años Él ya es de más de edad Este Simplemente Él Hablamos con él Y hasta llegar al punto ¿No? Ya este Él sabe muy bien Cuál es el problema En el servidor Que es el tema Del anti-hack Y en eso Íbamos de repente Estar hoy día Porque por hoy día Era para encontrarnos Y seguir conversando Y ver el tema De acá Del avance Ya claro